Las lluvias provocan retrasos en los trabajos de preparación para el remozamiento de las interestatales 70 y 435. El Departamento de Transporte de Missouri informó que ha reprogramado el cierre de la rampa que comunica las interestatales 435 y la 70 debido al clima que hemos tenido en los últimos días. La salida de la 70 en dirección oeste hacia la 435 ahora está supuesta a ser cerrada a partir de las 8 de la noche de este lunes 18 de marzo. El desvío utilizará la I-70 en dirección oeste hacia Manchester para girar hacia la I-70 en dirección este con dirección hacia el sur. Este trabajo estaba programado originalmente para el miércoles 13 de marzo y una vez cerrada permanecerá así hasta aproximadamente diciembre del 2020. Acorde con el Departamento de Transporte de Missouri, este proyecto tendrá impactos significativos en el tráfico durante dos temporadas completas de construcción. Reemplazará los puentes dentro del intercambio para brindar la oportunidad de realizar mejoras de seguridad adicionales que incluyen los nuevos puentes, la eliminación de las salidas de la izquierda, las mejoras en la configuración de las rampas y la congestión del tráfico.